de Santa Veracruz. Oh, tapita de Santa Veracruz, a tus pies venimos con nuestras plegarias. Con fe y devoción al señor Santa Veracruz, Vilque, Huachacaya. Osvaldo Rodríguez Césarés, Paola Moscoso, Yucra, e hijos, pasantes dos mil dieciocho. Tienen el grato honor de invitarles a ser parte de los actos de celebración los días dos, tres, cuatro, y cinco de mayo del dos mil dieciocho. Sí, 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 Vilque, Huachacaya, está de fiesta. Invitamos a la provincia litoral con su capital Huachacaya y sus cuatro Ayus, Ayutuaña, y sus pueblos, en especial al pueblo de Pacoyo, Ayucoyana, y sus pueblos, en especial al pueblo de Vilque, Ayucamacha, y sus pueblos, Ayucapi, y sus pueblos, pueblo de Opoceri, familia Rodríguez, comuna de Colchané, y sus pueblos, en especial a Cariquima, Chico, Isluga, Chusmisa, Ayus, Araxaya, y Mancazaya, comuna de Pica, y sus pueblos, comuna de Camilla, y sus pueblos, provincia del Tamarugal, y sus pueblos, Santa Cruz de la Sierra, La Paz, El Alto, Cantón, Río Blanco, en especial, Cosapa, en el exterior, Ciudad de Rica, Azapa, Santiago, Italia, residentes en España, Miami, Orlando, empresas invitadas, laboratorio, in situ, transportes, de y de, restaurante, Salomé, Pullman Palomo, Grena, maquinaria limitada, comercial Pajarito, productora de eventos, Afar, cocinería Doña Florentina, Silvia Producciones, transporte andino, comercial Nico, bloques invitados, bloque, H.I.P., bloque, amistad de Huachacaya, bloque, tres de mayo, bloque, set losas, y sus set cantes de Arica, Chile, bloque, residentes de Chile, e Iquique, bloque, los compadres geniales, y sus legales, de alto auspicio, bloque, aicados, de Hernán Cáceres, y señora Naima Condori, bloque, Mar Azul, de Iquique, Chile, bloque, culpables de Pacoyo, bloque, tarqueada de Curaguara de Carangas, bloque, águilas blancas de Siyahuay, Chuyuncani, Chile, a nuestros padres, Cosme Rodríguez Choque, y Bárbara Cáceres Calle, Pedro Moscoso Carlos, y Sara Yucra Poma. Disfrutaremos de los mejores grupos del momento. Delirios. Maronyos. 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 Que me quiera, pero piensa que me quiera ¡Virus! ¡Qué amor! Lloras, sé por qué lloras Ya no te amo ¡Yaquilín, yaquilín, yaquilín, yaquilín Ya no quiero estar tú Ya no Lo dejo, no tienes ¡Y dices! ¡Mentira! 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 ¡Pero es tu amor! ¡Y la mano está arriba! ¡Genial está el amor! ¡Genial está el amor! Para mí, este final Para mí Con mi cerebro Mejor será ¡Fusión, tronco! ¡Falso, falso, falso fue tu amor! ¡Mentiroso fue tu corazón! ¡Además de la banda espectacular! ¡Po, po! ¡El poder sonoro junto a sonido nexo! Este evento será registrado por Producciones Gran Faraón Internacional A todas nuestras amistades y familiares que no pudimos hacerles llegar la respectiva invitación Lo hacemos mediante la presente y agradecemos de antemano su presencia ¡Po, po, 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 po Amén.